Sí, exacto. Oh, buenas, buenas, buenas. Les presento a mi esposo. Lucho, te presento a Filipe. No, Filipe. 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 Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Filipe. Por eso fue Filipe. 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 Ahí mejor. Filipe. El papá de Patrick ha venido especialmente a Perú para conocernos. Oh, me alegra, me alegra. Sí, él también es pilotito, pilotito. Sí. Qué bueno. Sí, sí, sí. Está moviendo cielo y tierra para encontrar al Patrick. ¿Sí? Sí, bueno. Es una pena conocernos en estas circunstancias. Me hubiese gustado visitarlos antes. Pero no vivo en Lima. Viajo constantemente. Sin embargo, pienso quedarme aquí hasta que aparezca Patrick. Por supuesto. Sí, claro. ¿Y tú a qué te dedicas? ¿Yo? Ah, a esto. ¿Eres investigador o investigador? No, no, no. Mira, vendo libros. ¿Ve? ¿Quiere comprar uno? ¿Puede verlo? Le hago un precio súper especial, ¿sí? Sí. Mira, este es un libro acerca de Marte. ¿Cómo es? Ma-ma-r-te. Marte, Marte, Marte. ¿Usted conoce algo de Marte? Marte, Marte, Marte. Marte, Marte, Marte. ¿Aa van?